mira él dice que no y tú dices que no verdad dijo que las 3 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 te estoy grabando mira te estoy grabando aquí te toca te toca a ti como que tú vas a tocar juega tú papi dijo que las 3 mira para atrás como que cómo quedó esto hacer a ver explícala aquí a la cámara para saber vamos buscando a ver qué hacer hacemos vivo que hacemos con esta cámara aquí que puso las 3 ya que es muy oscuro